¡Suscríbete al canal! Vemos que hacen falta los parquímetros, claro que sí, hacen falta los parquímetros y si somos alcalde para la gente, para el pueblo de Milipilla, vamos a hacer mejoras como hacer todo, digitalizar el sistema de parquímetros de Milipilla también para que podamos un poco descongestionar el tema de dónde estacionarse, porque tenemos hoy día el problema del adulto mayor que no sabe, no puede, no tiene dónde estacionarse y también por supuesto un trabajo mancomunado de no perjudicar a ningún estacionamiento que ya existe, ya estos estacionamientos privados, pero sabemos que en algún minuto se llenan los estacionamientos privados y por lo tanto el parquímetro va a ser una excelente solución y por lo bueno que se va a poder ocupar los recursos para muchas necesidades sociales que existen en la comuna, así que como que, por ejemplo, vamos a tener, con ese recurso vamos a poder tener el kit de emergencia en muchas juntas de vecinos, sobre todo del sector rural, el kit de emergencia, un motor, un generador, porque muchos dependen, muchos dependen de la electricidad para poder tener agua potable, así que tantas necesidades que requieren nuestros sectores rurales, así que le mandamos un cariño, un saludo a esta hora y bueno, decirles que faltan tan pocos días para juntar los 467 firmas, 467 patrocinios, es muy fácil, se entra con el root y la clave única, si no sabe cómo hacerlo, yo solo le mando un video explicativo, cierto, por teléfono, por WhatsApp, mi teléfono para que la gente ya me llame directamente, el más 569-9305-3920, más 569-9305-3920, por un melipilla, mejor por un melipilla que necesita más inclusividad y por supuesto más ayuda, sabemos que en muchos paraderos faltan pasamanos, por ejemplo, para los adultos mayores, para los adultos mayores que, bueno, ya algunos se han caído, en Pomaire, por ejemplo, sube el caso de varios adultos mayores que se han caído y el problema es que se han herido, y es un tema de que necesitamos pasamanos en todos los paraderos, por supuesto, pensando en la gente de la tercera edad, en su papá, cierto, en su abuelito, su abuelita, cierto, gente de la tercera edad, de espíritu joven, que se sienten joven cada día, y por supuesto necesitan una ayudita, vamos a alargar lo que son los pasamanos y si no existen, y si no existen, por ejemplo, tanto en el centro como en todos los paraderos de melipilla, poder ver el tema de los pasamanos, porque queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los adultos mayores que se sientan tomados en cuenta, así que vamos a estar en eso. Amigo mío, señora, señor, si usted quiere ayudarme a juntar las firmas para ser alcalde por melipilla, para presentarme la papeleta de octubre, tiene que patrocinar mi candidatura para llegar a la meta. Llegando a la meta, ya somos candidatos, cierto, vamos a hacer una opción diferente, una opción centro, centro, una opción que usted está descontento con la derecha, está descontento con la izquierda, o su pensamiento es con la derecha, su pensamiento es con la izquierda, pero usted hoy día está por una opción central, una opción de centro, centro, bueno, ahí estamos nosotros, totalmente independiente para ustedes, así que muy contento de toda la gente que me está apoyando, pero nos faltan firmas, nos faltan patrocinios, eso se hace por internet. Así que si usted me está escuchando y en su casa consulte a sus hijos, oiga, ayúdame con esto, quiero patrocinar a Lalo Catalán, para que llegue a la meta, para que sea una opción de candidato independiente, por nuestra querida Comuna de Melipilla, así que hágalo, se comunica conmigo en nuestro WhatsApp, el más 569-9305-3920. Y si se le olvida el teléfono, no se preocupe, oiga, gracias a Dios tenemos nuestro teléfono geolocalizado, me explico, tiene que solamente buscar en internet celular de Lalo Catalán, así de fácil, celular de Lalo Catalán y aparece el teléfono al tiro para que usted se comunique conmigo y me diga, quiero patrocinar su candidatura, amigo Lalo, que me gusta que me digan amigo Lalo, porque somos cercanos, somos gente que nos vemos las caras siempre en la calle, nos estamos saludando y conversando, siempre preocupado. Lalo Catalán, un alcalde que va a ser preocupado de la gente, preocupado de sus problemas, de sus necesidades. Vamos a estar ahí porque me conocen tantos años, imagínense. Así que vamos a trabajar por la gente, ¿ya? 99-305-3920, súmate, 99-305-3920. Estamos a esta hora acompañándote con las mejores canciones, por supuesto, en este programa. Recuerda que por la mañana estamos despertando con Ranchera y por la tarde en el Rinconcito Mexicano, desde la 96.9 FM en Melipía. Estás en la compañía de Lalo Catalán. Estás en la compañía de Lalo Catalán.